Primer round Suerte a los dos Benito Sosa Rincón central de la mole Carlos Tello Con Jorge Dáscola Pantanones blancos para Dáscola Verdes para la mole mole La adopta contra Villa del Rosario El país está aquí En el Paz Junior de Córdoba Y nosotros Hoy guapiando como podemos Así todo el equipo de torneo Fuerte Guzmán Sacamos un envase fuera del ring Y ahora sí De campana a campana Diez las vueltas para el choque de los completos Es más alto Molly quiere romper ganando la apertura Molly dice medir un metro noventa y cinco El periodismo daba un metro noventa y siete Es un gigante de cualquier manera Un ochenta y ocho ha marcado Dáscola Buen combate Bien la izquierda de Molly La está sacando con rapidez ahora Viene ganar Dáscola la apertura En los primeros tres rounds Los dos tendrán la pólvora pura Por ojo Por eso Ojos bien abiertos Muy bueno Muy bueno Para el andar de este punto que en el momento quiere definir Con el rol de patrón y el mando para Dáscola Que comienzan en el forcejeo Quien sabe en el alargue Molly lleva la mejor parte Está transcurriendo los primeros nueve o doce minutos Que teóricamente son más favorables para Dáscola La Molly se la está bancando hasta ahora Atención eh Esto parece que va a ser un choque vibrante Buena mano Quiere clavar el cross El de derecha Dáscola Como mano clave Cross de derecha Cross de izquierda Cross de izquierda Que toca bien otra vez Con el cross de derecha Sol el fútbol de Molly Dáscola está midiendo los golpes Genial Se está manejando con prudencia estratégica El más viejo Tiene 37 Dáscola Rival de Lennox Lewis El hoy campeón del mundo Y de Michael Dux El ex titular de los completos Claro Todo eso pasó por la foca de Dáscola Muy bien En el fórum de Inglewood Y en Inglaterra Excelente Molly lo está dejando venir en un ring reitero Chico Cuidado con las cabezas Les marca Wuhan Por fortuna están peleando en el medio del ring Buena guardia Va a comenzar el trabajo Con el directo de izquierda Por parte de Molly Molly con ese toque pone distancia Y levanta a la popular Excelente Sin embargo se viene para la descarga Jorge Dáscola Todo termina en el clinch La ancho de izquierda El recinto del Paz La ancho de derecha En Córdoba Aquí estamos en vivo En esta noche de viernes Cuando la mole La mole La mole Levanta al estadio Se viene Dáscola Un round de espera De Molly Que sin embargo Tiene el pómulo derecho Marcado Está bien Un buen combate Un buen round 20 19 18 Muy bien Le piden Trasladar el ring a Molly Que metió buena La primera contra Se quedó en el clinch El de Córdoba capital Lo mira Lo sobra Alto a los rincones El último no vale Segundo round Comenzó Bueno Un muerto Un muerto Ni el sudamericano De Molly Tiene algo En la nariz Del lado derecho Molly A un costado Que no es una herida Puede ser una especie De penetración La llegada Del cruz de derecha De Dáscola Sobre todo En el primer minuto 30 Del asalto Molly Lo dejó venir El derechazo Fallido de Molly La contrabaja De Dáscola Muy bueno Hugo apostó Al reflejo Dáscola El de pantalón El rapado Dáscola diría Es querido Pero es el menos Popular De esta fiesta Estabilado Y por cierto Acá la gente La trae Molly Eso ya se sabe Parejo La gente lo quiere a Molly La gente lo eligió Parejo Qué buena mano Croce de derecha Croce de izquierda Su mejor arma de ring Excelente Y también Molly Acorta Inconvenientemente Autoanulándose En la posibilidad Del disparo Bueno el zurdazo En contra de Molly En Croce de la No fue muy duro Pero lo metió Por adentro Por el único resquicio Que tenía Mientras Dáscola Manoteaba con derecha Claro Está tocando Con ese golpe De izquierda Dáscola Estuvo los fotógrafos Julio Ernesto Apoyados en la primera cuerda Buscando las fotos Para el suplemento De mañana Mañana revivir Toda la pelea En la edición De Ole Ya viene Dáscola Buena guardia Así no Con palancas No la dice Guzmana Molly Molly La mole De Villa del Rosario Con pantalón verde Buen round Excelente El ex Albañil Que se metió En el boxeo Y que se transforma Hoy en peleador Sensación de cotización De casi 40 mil dólares En la capital provincial Van al duelo De izquierda Saca a la derecha A Molly Golpe bajo De Dáscola Vamos arriba Mucha seguridad Guzmán Lo está invitando A Molly Que se levanta Con mucha seguridad Guzmán Un árbitro Al que no se lo va a poder Presionar De ninguna manera Ni siquiera Le marcó Full Ese no es golpe bajo Ni siquiera Le marcó Full A Dáscola Atención Anímicamente Esto vale Pesa Para el análisis El boxeador Y la adversidad Se viene Tirando En el límite Dáscola Ahora sí Le marca Guzmán Calienta La popu Ayuda El oficio De Guzmán El toque De Dáscola Que ha encontrado Más claridad En la vuelta La campana Los rincones Tercer round Ahora sí El campanazo Y es el tercero Bueno Estamos en Córdoba En el Paz Junior Con más de 7000 Espectadores En vivo En esta producción De torneos Y competencias Para Tyson Max Se viene Dáscola Toda Córdoba Ha sido Bien Prácticamente Superada Por la pelea No se hablaba De otra cosa Hasta las mujeres Que no saben Nada de boxeo Hablaban de boxeo Todo Córdoba Lo está viviendo Por momentos Dáscola Sobra A Moli Moli Ha conservado Aún Su cañonazo Su entrega Y su temperamento Muy bueno Él hasta el momento Apuesta a una pelea Elaborada Curioso El que menos formación Tiene Yo creo que Está bien Preparada la pelea De rincón Porque saben Que Dáscola Va a ser más peligroso Y que se va a ir Resgastando A medida que pasen Los rounds Y lo están controlando Y lo están controlando Bien Es decir Uno supone En lo que imagina Que la lágrima Podría favorecer A Moli Vamos a ver Quiere trabajar En el infighting Abajo Dáscola Cross derecho Van a meter Por dentro El cross y el gancho Vamos a ver Quien gana En el desafío Excelente Al momento Poco 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 Para la pelea De los pesados Aún en tren De estrategia Aún en planteo Domina el combate Está buscando Explosión Resolución Levanta Moli Su público Con fortuna Están peleando Siempre en el medio Del ring Y eso disimula La flojedad De las obras Que sea así Hasta el final Paso de ataque Para Moli Toca bien Con el cross De izquierda Sobre la falla En tiempo y distancia De Dáscola Moli está trabajando Sobre la vacilación De Dáscola Que ahora abre el ring Con piernas Con sharp Con toca de izquierda Es guapo Es guapo Y ya se está adaptando Al profesionalismo Lo veo un poco más veloz Y sacando muy bien La izquierda Todavía no tanto La derecha Pero tendría que acordarse De marcar en la distancia Y no prenderse todavía Con Dáscola Cross por cross Acción de palo Por palo El primer cambio Franco Ojos bien abiertos A la corta Lo boscó Bando la mole Sin embargo Se planta Dáscola Entra en el clinch Cuidado Toma de catch Se leen La música del estadio Marca y pegue Y pegue Y pegue Moli Y pegue Y la campana Cuarto round Ya así reiteramos Imágenes De la vuelta anterior Cuarta vuelta Relata Osvaldo Príncipe Campanaso mis amigos Entramos en el cuarto El combate Es a diez Buena pecha Mañana reviví Toda la pelea En la edición de Olé Buen boleado Muy bien Julio Ernesto La derecha La derecha en distancia De la mole Así es Así es Le dice el árbitro Buen combate Salga de ahí Le marca Guzmán Moli comienza a soltarse Y la pelea levantó En los últimos cinco minutos La pelea es limpia No hay animosidad Entre los protagonistas Personal Muy bueno La bronca La creó la prensa Hoy me decía Dáscula Yo no tengo nada Contra Moli Me parece un buen muchacho Al que no puedo ni ver Es a Sodero Su representante Parejo 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 Así no Mucha palanca En esta vuelta Qué buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Por dentro Trabaja Mauli Excelente En el límite De la respuesta Badasco Le da crédito Al infighting El clásico infighting De los pesos pesados Tocó bien Con cross de derecha Moli Ahora pite la mano El devisador Rosario Se viene la mole Se viene la mole En el encordado Búscala Se va Dáscula Está pegando Mejor la mole Está Con la llegada De Guante Sobre el punto Fijado Está llegando Con más limpieza Con más claridad Y con mayor velocidad Ajá Ahora Arriesga Buena guardia Abre su defensa El campeón sudamericano Dásco Dásco El cross de izquierda Lo perdió por poco Excelente Aperta Está también En el estadio Goyo Peralta Avila Y me acuerdo Rápido De Peralta Cuando Conmueve Dáscola Con derechazo Almentona Moli Por las sogas Se acuerdan Aquella pelea Del cilindro De Montevideo Entre Buenavena Y Peralta Donde las sogas Fueron más importantes Que los peleadores Tirando Moli Derecha abajo Derecha arriba Le cambió El ángulo En la combinación La mole Va a ser El encordado Dáscola Tiene el bloqueo Del de la dota Haciendo cintura Báscola Busca el clinch Lo consigue Juego con el reloj Presión y quiebra Moli 16 15 14 Por dentro El rechazo De Moli Dáscola Hasta el momento Siente el disparo Del campeón Sudamericano Pero no lo ha acusado Quinto round Vamos al quinto round Relata Osvaldo Príncipe Comienza a tomar aire Por la boca ¿Qué pasó? Ahora si acción Tranquilo Si está saliendo las cosas bien Están saliendo las cosas bien Fue un llamado de atención Fue para un llamado de atención O sea que para calmar un poco los nervios Guzmán estuvo bien Con ese golpe psicológico Que no marca la regla Que marca el oficio No hubo descuento de puntos para Moli Buen combate Moli le tiró un golpe a Dáscola Les dije Dáscola fue conmovido Pero no entró en estado de puja El sentido Ha el dudado Viendo el rechazo de Dáscola a la Moli Con torsos no muy lucidos visualmente Muy bueno Ahora lo conmovió Dáscola Muy bueno Dáscola entra con algunas manos Y Moli enseguida vuelve No ocurrió esta vez Sí Los dos están comportándose valerosamente Se le está haciendo dura La cuesta a Guzmán Para manejar la pelea Sabiendo el árbitro Que todo el estadio está con Moli Qué buena mano Le dicen que está terminado Dáscola Dáscola comienza a cruzar el cansancio Inexorablemente más o menos Un paso de Moli Con derecha y con izquierda La derecha fue mejor La caída de Dáscola La cuenta de Guzmán Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura en lockout Les digo amigos Madura en lockout Vamos Al rincón Moli Le da el paso a Guzmán Un momento fundamental En este pasaje del quinto Perdió la porca a Moli Se va a jugar en el caracar a Dáscola Cuidado que se vienen Vamos El paso atrás Parece partirse el pasuñor Ajá En el cambio abierto Está buscando a cara limpia Dáscola Metió un gancho ascendente de antología La Moli Moli me hizo acordar a la mano de Thompson Haciendo planera Don Jordan en el Luna Park Hace 40 años atrás La mejor pelea de la Moli Moli sin duda Excelente Aperta Lo llama a pelear Vamos le dice Dáscola Coloca el cross de izquierda Le muestra todo el oficio por dentro En el cuerpo Gancho de derecha Le marca el rincón a la Moli Conmovidara con la contra de derecha De Dáscola Parecía quedarse en la lona El de la dota Pero guapo está ahí El campeón latino Me ve peleando en el palo por palo Una mención para la guapesa de Dáscola Que cuando todo estaba Para que se terminara Se levantó Y trató de derribar a su adversario Están haciendo una gran pelea Una gran pelea 20 19 18 17 Vamos buscando mis amigos El campanazo del quinto El bombazo de Dáscola Voló el bucal de Moli Y la campana Sexto round Pase lo que pase Con el fallo de la pelea Moli está cumpliendo Una notable actuación Bien amigos Continuidad Estamos en el sexto round Y pelea de largo aliento Un buen apetito Moli va a buscar La resolución No ha tenido regularidad Me pregunto A los muchachos de producción Si es posible Que nuestro reloj Quedara permanente en pantalla Para controlarlo No sé si es técnicamente posible Vamos a buscar si hay alguna diferencia No es cierto Muy bueno Muy bueno Va a aprovechar Dáscola El quedo que marcó Moli Que está apuntando otra vez Apunta y apuesta La perca de derecha Está aprendiendo a pegar y viene Parejo Que la perca ha sido imparable para Dáscola Que busca ausila Y con cabeza En el pecho de Moli Con suerte están siempre Sin tocar la soga Si lo han hecho Muy aisladamente Y ya vieron lo que pasó Otra vez la derecha de Moli Han movido un retroceso Dáscola Repite el upper cap Moli se repliega Dáscola Excelente Le cuesta la salida Al campeón latino De los completos Que aguanta en el forcejeo Ahí aguanta la pelea Moli con la derecha Está quebrando este pasaje Del pleito El de Villa del Rosario Está comenzando la segunda mitad De la pelea Falta un minuto 23 segundos Moli está dominando También este round Parece que Dáscola Estuviera por entregarse Moli ya comienza A dominarlo Osvaldo Vamos entrando Al minuto final del sexto Parece ser Pleito con proyección Para Moli Sua por acá De derecha Con ese golpe Está quebrando Al campeón latino Buena guardia Con lo que tiene Con el corazón De peleador Lo aguanta Dáscola Sin embargo Hablamos de dominado El dominador De rechazo Al cuerpo de Moli Pierde la derecha Sin embargo Ahora levanta Sobre Dáscola Se va Cuidando el de la doctora 44 43 42 Opa Estamos abajo De Moli A la mina Médico Médico de turno Pide Guzmán Médico de turno Pide Guzmán Salió cortado De nuestras espaldas O a nuestras espaldas Mejor dicho Porque Dáscola Choque de cabezas Choque de cabezas Se está marcando Guzmán Vamos a ver Nosotros las acciones En cuanto las podamos encontrar No vimos una mano Que cortase a Dáscola Debe haber Debe haber habido Algún choque Salió cortado Dáscola Seguramente Vamos a tratar Puede seguir Puede seguir Choque de cabezas Si la pelea Se para Van a las tarjetas Es decisión técnica Es lógico Está bien Este bueno Van a completar El round Que Muy bien Terminó Séptimo round Nos quedamos Con el choque En comenzó Se encontraron Las cabezas Así está Séptimo round Príncipe Relato El documento De nuestro director Hombre de la zona Gustavo Rodero Un buen apetito Un buen apetito Un buen apetito En las noches Del boxeo cordobés No pudimos Recordar Armando Un ser Aquel uruguayo Que vino A principio A decirlo Acá Ni a Carlos Martínez Ni a Javier Ni a Bergoy Que ya no están Ni a Raúl Rodríguez Guillermo López Jorge Y a Malo Azar Tristán Falman Caime Ginés César Breón Conrado Vera Los hermanos Romo Los Cortés Pepe Casas Saba Gutiérrez Corcial de Peralta Acá tengo sangre Muy bueno ¿De quién es? Es de Dáscola Muy bueno Me salpicó En la planilla Han trabajado Bien en el corte De Dáscola Se vienen Cuidado las hogas Me preocupan Julio Ernesto Claro Porque están Muy flojitas Y hoy sí que estamos Cabecita casi En la lona del ring Los muchachos Se están conteniendo ellos Porque si en algún momento Perdieran el control En un forcejeo con las hogas Probablemente se cayeran Fuera del ring Ojalá que eso no ocurra El corte de Dáscola Es externo Arriba de la ceja Excelente Trabajó bien Carlos Tello Sobre la herida Comienza a trabajar Al cuerpo Al campeón latino De los completos Moli gana 40 mil dólares Informó Y Dáscola 20 mil más porcentaje El estadio está repleto Y los muchachos Están mostrando Que la plata Se la ganan Dando espectáculo Nadie vino A robar nada Trabaja por dentro En un toque Dáscola Dáscola no le da distancia Lo va a ahogar A la Moli Le va a quitar show A la pelea Pero sin embargo Busca su ganancia Allá adentro Escondidito Sin embargo El bombazo de derecha De Moli Vacilo Dáscola Está guapiando Le va a dar cuenta De protección No Golpe bajo No Vamos El cross de izquierda De Dáscola A la derecha De Moli Voló Tragaseosa Hacía por suerte Lo domina Moli con la derecha Otra vez Está quebrando A Dáscola Está apostando Todo al cross De derecha De izquierda Con un giro Corto y certero De cintura Moli Moli no tiene Toda la necesidad Que hace Toda la velocidad Que necesita Pero realmente Ha ganado En velocidad Y eso hay que reconocerlo También ha bajado De peso Está cumpliendo Una muy buena actuación Y ganando En séptimo round Juegos con el reloj 2 1 0 Vamos buscando La campana Tiempo de descuento Alto El último No vale A los rincones Octavo round Lo va a sacar De pelea El doctor Roca Saca de pelea El doctor Roca Dáscola Se acabó La pelea De Avila Me quedo Decisión técnica Vamos a ver A lo que va Guzmán Las tarjetas La pelea terminó Tengo 69 Para Moli 64 Para Dáscola Tengo 5 puntos De ventaja Para Moli 69 64 La pelea terminó Tarjetas Y decisión técnica Tengo 69 64 Hay que esperar Los jurados Moli está gastando A cuenta Está festejando Por adelantado No, bueno Pero la victoria Es tan amplia Que no se puede discutir Lo saluda Dáscola Hay que esperar Hay que esperar Las tarjetas Siguen Vamos a la calle Y siguen Cuidado Caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Julio Ernesto Vamos a buscar auxilio En la mesa Abajo del ring Mi experiencia Mi experiencia Me invita Julio Ernesto Lo invito A recordar Sus tiempos De atleta Póngase en cuclilla Bajo la mesa Qué climas Vienen las tarjetas Vienen las tarjetas Esperemos las tarjetas Moli Creo que Moli No sabe Que hay que esperar El fallo Ha ganado ampliamente Nosotros Lo vinimos diciendo Creo que es la mejor Actuación de Moli Ante el rival Más duro Que ha tenido En su carrera Hemos advertido Un gran progreso En velocidad En claridad De llegada En potencia Hay incidentes Arriba del ring Ha entrado la policía Hay algunos golpes Han tirado Todo tipo de cosas Sobre el ring Botellas Latas Algo que realmente No le hace bien Al prestigio de Córdoba Yo les pido A todos los que están haciendo Y hay una bengalita Julio Y uno no sabe Cómo va a salir Todavía de aquí Porque no sabemos Si vamos a seguir Sin recibir nada En la cabeza Además yo ni siquiera Tengo pelo Para salvarme Los que tienen pelo En una de esas salvas Pero a los que están Haciendo esto Y que después van a ver La pelea en su casa Yo los llamo A la reflexión Y que se den cuenta Que esto no le hace bien Ni a Moli Que no tiene nada que ver Con el asunto Ni al pueblo de Córdoba No vale la pena Ha ganado claramente Ha dado una gran muestra De coraje De valía De valor Lo he visto muy mejorado Con buena llegada Mucho de sus impactos Punto Final Seguimos adelante Es la victoria Número 18 Yo me anticipo Al fallo oficial Contra Una derrota Y un nulo 11 victorias Antes del límite En 20 peleas Su adversario La sexta derrota En 26 peleas profesionales Con 20 ganadas Y 14 triunfos Por knockout Sin empates Recordamos Que falta el veredicto La ventaja Es tan clara Que suena a obvio Pero Julio Ernesto Falta todavía Vamos despacio Aquí viene el fallo De la pelea Fallo Del combate Tarjeta Perteneciente Al señor Rubén Acevedo Para Jorge Arturo Gascola 66 puntos Para Fabio La mole mole 69 puntos Tarjeta Perteneciente Al señor Fernando Piretro Para Jorge Alfredo Gascola 67 puntos Para Fabio La mole Moli 68 puntos Tarjeta Perteneciente Al doctor Jorge Niul Para Jorge Alfredo Gascola 65 puntos Para Fabio La mole Moli 68 puntos Garador En fallo Unánime De los jurados De Villa Del Rosario Campeón Sudamericano De la categoría Pesado Número Uno Del ranking Argentino Campeón La mole La mole La mole De cositas Que no vio Que no vio Como es lógico El nuez De otro Planeta Pero que Ordenó Las cosas En una pelea Muy difícil Con un público Enfermorizado En favor De la mole De moli De moli